¡Suscríbete al canal! 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 Los que van a dar la patada inicial a esta temporada 2022 son los de Querétaro. Los Cibarrones a punto de comenzar nuevamente la reactivación de manera oficial de estas categorías infantiles. Está listo el pateador número 11, Garce Ortega Emiliano. Inicia la devolución Cowboys por conducto del número 4. El que lleva la pelota y la devolución es Mateo. Mateo tomó el balón y lo regresó y pone a Cowboys en primera oportunidad con 10 por avanzar partiendo a su yarda 44. Bueno, tenemos la primera oportunidad para Cowboys. La carrera por el centro. Intenta pasar la muralla azul que se formó en el centro del campo. Y Mateo consigue un acarreo de 5 yardas. En esta primera oportunidad, la primera carrera de la temporada para Cowboys. Ahí va la segunda oportunidad, 5 por avanzar. Van por tierra. Intentan ahí pasar por el centro del campo. Ahora es con el corredor número 50 en el jersey. Santi es quien intentaba pasar a la defensiva de Cimarrones, pero cerró el espacio linebackers y vinieros defensivos deteniéndole y solo permitiendo dos yardas. Nuevamente, en ataque, los de Lomas Verdes. Esta infantil especial yendo otra vez por tierra se arrepiente y en este arrepentimiento le cae la defensiva de Cimarrones. Y no lo dejan escapar al número 15, Torebac Titi. Del otro lado, atentos los defensivos, aunque hay un castigo. Es en contra de Cimarrones. Y aplicando el castigo será primero y diez para Cowboys. Se juega la primera oportunidad. Balón ya del otro lado. Balón en la 44 que defiende a Cimarrones. Vuelven a ir por tierra. Y en la carrera pierde la bola Cibet. Cowboys recupera a Cimarrones. Es el número 19. Emiliano Juárez, número 19. Quien recupera la bola perdida por Cowboys. Es quien le da la ofensiva a Cimarrones. Y allá van a correr. Por el lado de la derecha entra la defensiva. No hay mucho avance. Intentó encontrar el espacio al corredor. Número uno en el jersey, Maximiliano Valdez Yáñez. Es detenido atrás de la línea de golpeo. Perdiendo yardas para Cimarrones. Es ahora segunda oportunidad. Largo por avanzar. Son 15 yardas las que van a buscar los Cimarrones. Al aire van y no va a saltar el brazo. Se quedó con el balón el quarterback. Número tres en el jersey. Es quien se come el balón. No pudo la línea ofensiva aguantar la carga de Cowboys. Y otra vez perdiendo yardas y marrones. No pudo la línea ofensiva aguantar la carga de Cowboys. Tercera, Pasequich. Número trece. El corte es el número 11, el señor Valdez. Se está tapando. Tiene la línea de las piernas. Fripa en medio tiempo. Llega al otro lado. Y es Mateo Rico Gray. Quien recupera yardas pone en primer y diez. Cimarrones y Luca. Número 22 es el trabajo de defensiva de Cowboys. Para evitar que caiga la anotación por parte de Cimarrones. Y aquí viene la ofensiva nuevamente de Cimarrones. Buscando por tierra va el número uno. Allá de aquel lado lo persigue el número cuatro, Mateo. Se está escapando. Ya lo dio la espina. Sigue de pie. Sigue dentro del campo. Y está dentro de las diagonales. Mateo no lo pudo alcanzar. Y Maximiliano Valdez se escapa de las diagonales. Consiguiendo los primeros seis puntos del encuentro de la temporada para Cimarrones. Van por el extra. Cuando hay tiempo fuera solicitado por Cimarrones. Ahí van por el extra. Es jugada sorpresa. Van por dos puntos. Y es Emiliano Arce quien se mete a las diagonales consiguiendo dos puntos más para Cimarrones. Colocados y listos para pata de salida. Balón que se le va al fondo del campo. Se mantiene dentro del campo. Y Mateo toma la bola. Mateo evita que sea tomada por Cimarrones. Así que la ofensiva de Cowboys. Todavía en este primer cuarto saldrá de la yarda ocho. La segunda serie ofensiva para el equipo visitante de Lomas Verdes. Todo listo para la segunda serie ofensiva de Cowboys. Dos corredores en el backfield. Resbalada con el Mateo número cuatro en el jersey. Pero el recorrido de la ofensiva también es bueno. No lo permite pasar la línea de golpeo. Y es ahí. Intentando frenar a la ofensiva de Cowboys. Lo consiguen. Apenas llegan a la línea de golpeo. Rompen la línea de golpeo. Kitty número quince de coreback de Cowboys. Es quien controla la ofensiva blanca. Los de la estrella solitaria de Lomas Verdes. Van ahí a correr nuevamente por el centro. Intenta apresar la línea de golpeo. Pero se cierra la muralla azul de Querétaro. Y no permite gran avance para acá. Nuevamente. Formación abierta en esta ocasión. Abren a los receptores. Kitty tiene dos opciones al aire. Decide ir por tierra en esta optativa al lado derecho. Ya voló el pañuelo. Sigue moviendo las piernas. Y es ahí el número dos. Quien frena al corredor de Cowboys. Luca. Luca es quien llevaba la bola. Luca es quien es frenado. Y vamos a ver si se juega la cuarta oportunidad o se repite tercer down. Gustavo Ramos es el defensivo que frenó a Luca. Corredor de Cowboys. Quien ahora están jugando cuarta oportunidad. Situación de despeje por parte de Cowboys. Cuando es el equipo visitante quien pide el tiempo fuera para ajustar estos equipos especiales. Cuarta oportunidad. Se le pasa el balón al poteador. Y allá va Lucas sacando el pateo como puede. Nadie la toca. Por fin la toma a Cowboys. Pero la bola ahí queda muerta. Bola para Cimarrones en primer y diez. Excelente posición de campo para el equipo de Querétaro. Quien tendrá altas posibilidades. Quien tendrá altas posibilidades de sumar puntos en este primer cuarto todavía del encuentro. Listo. Nicolás en los controles por parte de Cimarrones. Formación abierta con cuatro receptores. Deciden ir con el único corredor en la fila. Y allá va por el lado derecho. Ya lo sacan del terreno de juego. Bruno Franco es el corredor. Y Luca. El hombre equipo de Cowboys. Haciendo el trabajo defensivo. Evitando que en esta carrera de Cimarrones caigan seis puntos más. Defiende bien sus diagonales. Luca haciendo gran trabajo defensivo. Vamos a jugar. Primero y gol. Tiempo fuera por parte de Cowboys. Nicolás Viseño. En el primer gol a cuatro yardas de cruzar las diagonales Cimarrones. Ahí brincó alguien antes de la ofensiva. Ahí está el falso arranque. Y tendremos cinco yardas para atrás Cimarrones. Nicolás mantiene la formación. Mantiene la jugada. Señales dadas. Y allá va la carrera por el lado izquierdo. Entra la defensiva. Y a ningún lado. Nuevamente Luca. Ahí entrando como cuchillo en mantequilla. Para detener a Bruno Franco. Quien llevaba la bola por tierra. Pero no puede cruzar la línea de golpeo. Cimarrones en esta ocasión perdió yardas. En el ataque terrestre. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y. Segunda y gol con catorce por avanzar. Cuando Cimarrones pidió tiempo fuera. Nicolás Briseño. Mantiene formación abierta con doble gemelo. Un solo corredor en el backfield. Le disparan por el lado ciego. Alcanzan por todo el pase. Completo con el número 24. Se estaba escapando. Y ahí en el trabajo defensivo tenemos al número 12. Tercera y gol. Nicolás voltea a la derecha. Suelta el pase Kitz. Y es incompleto. Allá buscaba a su compañero Emiliano Arce. Pero se queda incompleto el envío. Cuarta y gol. Balón en la yarda 9. Último llamado para sacar puntos de Cimarrones. Cuarta oportunidad. Y se la juega Cimarrones. Gemelo Zení. Corredor en el backfield. Bruno ahí a manera de protección de pase. Le vuelven a entrar por el disparo de la derecha. Suelta el pase rápido a la derecha. Incompleto el envío. Se pide castigo y no. Cowboys mantiene. Con las manos vacías a Cimarrones en este ataque que tuvieron en zona roja. Se defiende bien Cowboys. Y ahora son ellos los que tienen la ofensiva con primer 10. ¡Vuelve! 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 Regresamos con la primera oportunidad de Cowboys. Parten de su yarda 8. Titi en los controles. Acá va Titi en un engaño de optativa. Deja en el cross al corredor. Se está escapando. Luca, Luca sigue moviendo las piernas. Nunca dejó de mover ni de jalar el esfuerzo. Luca. Y en un acarreo de 12 yardas consigue el primer y 10 para Cowboys. Que con esta jugada se termina el primer cuarto del encuentro. Marcador Play Pro hasta el momento. Ocho para Cimarrones. Cero para Cowboys. Categoría infantil especial. Semana 1 de la temporada 2022 en UNEFA. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Titi mantiene el control de la ofensiva por parte de Lomas Verdes. Entra la carrera por el centro. Entregando. Y Mateo no puede pasar. Se encontró de frente a Bruno Franco. Linebacker de Cimarrones. Que de inmediato leyó que le dieron la bola a Mateo. Y sobre él en cuanto recibió la bola recibió el contacto. Que detiene la carrera de Cowboys. Segunda oportunidad. 10 por avanzar. Titi mantiene a Cowboys con Esperanza de primer y 10. Va por la resbalada optativa por el lado derecho. Mateo dobla los tackles. Pero llega Linebacker y Corner. Para frenar el acarreo de Mateo. Titi en tercera oportunidad. Buscará llevar a Cowboys. A cruzar la yarda 34 para mantener la ofensiva. Y allá va. En una coreback. Consiguiendo estas dos yardas. Una más de pilón. Para tener primer y 10. Para Cowboys en este inicio del segundo cuarto. Titi ya da la señal para este. Esta otra primera oportunidad. Acomoda a los receptores. A los corredores. Él va de mano. En este cruce de corredores por el centro intentaba. Pero a ningún lado va. Ahí está. Gustavo Ramos. Y su compañero número 90 en el jersey. Asistiendolo para detener la carrera de Cowboys. Ahí está. Tenemos. Segunda oportunidad. Hombre en movimiento. Allá va Titi con Mateo. La carrera pero de inmediato. Está ahí para detener. Gustavo Ramos. A Mateo. Sobre él también lo acompaña en el tacleo. Este número 8 en el jersey. Josu Asedeño. Quienes dejan lastimado a Mateo. Esperemos su pronta recuperación. Por parte de este número 4 de Cowboys. Se recupera Mateo. Sale a tomar una jugada de descanso. Para seguir con un poco de atención médica. Mientras tanto Titi. Ya le mandaron corredor nuevo. Pero la formación está puesta para pase. Porque son. 12 yardas. Que busquen tercera oportunidad. El equipo de Cowboys. Y al haber esta confusión. De no saber. Cual es la jugada perfecta. Para conseguir esas 12 yardas. Toda la ofensiva de Cowboys. A recibir señales nuevas. Para esta tercera oportunidad. Tercera y 12 por avanzar. Titi. Busca esas 12 yardas. Para mantener. La ofensiva con vida en este segundo cuarto. A favor de Cowboys. Busca, busca, busca. Receptor no encuentra. Van por él. Y la encataron. La alcanzaron a Titi. Se consiguieron dos yardas. En este jugador terrestre de Cowboys. No son suficientes para el primer 10. Así que tendremos que ver. Equipos especiales. De despeje por parte de Cowboys. Patada es buena. Tiene altura. El bote favorece a Cowboys. Y vamos a ver. De qué se trata este faula. En el terreno de juego. El oficial ya tiene la señal. Es en contra de Cimarrones. Cimarrones dice. Con un offside. Así que se repite cuarta oportunidad. Faltando cinco yardas para Cowboys. Así que se repite cuarta oportunidad. Faltando cinco yardas para Cowboys. Nicolás. ¡Vamos! 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 Nicolás regresa a los controles de Cimarrones. Allá por tierra Bueno y la carrera Sigue muy bien en el cielo Un corte Sin detalle Y es Mateo Quien termina frenando A Maximiliano Que hace bastante daño A Cowboys en esta carrera Aquí viene Nicolás nuevamente Gran posición de campo La que colocó Maximiliano a Cimarrones Intenta nuevamente por tierra Pero no hay avance Ahí se presenta el número 70 para detener la carrera De Cimarrones Ahí se va a jugar La segunda posición de largo Suelta el pase Y Nicolás buscaba Compañero número 15 En el jersey Pero no puede cerrar las manos No puede controlar el envío Y queda incompleto el pase Para Cimarrones Bien Nicolás Tercera oportunidad Le faltan 13 yardas para el primero y 10 Pero hay pañuelos En contra de Cowboys Así que 5 yardas cortecea De la defensiva De visitantes Para los locales De Querétaro Aquí va Nicolás Buscando por tierra Encontrando el espacio Pero se encuentra La muralla blanca De Cowboys Que no le permite pasar Después de la línea De golpeo Así que hasta ahí Llegó el corredor Será cuarta oportunidad Para Cimarrones Buscando Cruzar la yarda 15 para el primer 10 Ahí brinca Antes la defensiva Se alcanza a regresar Problemas para Nicolás Se tropieza Y este error Del coreback A la hora de recuperar La vertical Hace perder la jugada Y para fortuna De Cowboys Frenaron nuevamente En zona roja A Cimarrones Es ahora Primera oportunidad Restan dos minutos En esta primera mitad Cimarrones lo gana 8 a 0 Acá Boys En esta categoría infantil especial Y Titi deja el corredor Que vaya por el centro del campo A hacerle daño A los Cimarrones Mandaron a Max En este ataque terrestre Y Max Le da dos yardas De ganancia A la ofensiva De Cowboys Segunda oportunidad Y 8 por avanzar Resbalado a la derecha Mateo tiene la bola Sobre Mateo Bala defensiva Y vamos a ver Quien frena Es por ahí Número 21 Quien llegó al primer contacto Llegó al tacleo Por parte de Cimarrones Nicolás Carrillo Es quien frena La carrera de Mateo Tercera oportunidad Y 12 por avanzar Allá va la carrera Por el lado izquierdo Mateo Encuentra Y ataca El centro de la defensiva Y ahí está encontrándose A la defensiva de Cimarrones Pero se le acaba el tiempo A este primer medio A Cimarrones Y a Cowboys Nos vamos al descanso Marca Dark Play Pro Es de 8 para Cimarrones 0 para Cowboys ¡Bye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno listos para iniciar la segunda mitad Tercer cuarto del encuentro Y los que van a dar la patada de salida para iniciar este tercer cuarto Son los Cowboys Con conducto de Mateo Ya se coloca esta pierna derecha Para regresar la patada de salida Listos derecha, listos izquierda Listos Filders, vámonos Patada corta, no cruza las 10 yardas Y el balón se queda para Cimarrones Es una buena posición de campo Para este tercer cuarto Es Santiago Martínez Quien es el primer hombre en la línea De equipos especiales en el regreso de kickoff de Cimarrones Va por el balón Y va a dejar a su equipo en primer y 10 La yarda 42 del terreno que defiende Cowboys Ahí está la carrera por parte de Cimarrones Lleva el balón Maximiliano Pero en la jugada hay Pañuelo Sujetando en contra de Cimarrones Así que se van 10 yardas para atrás A partir del punto del faul La carrera por parte de Cimarrones Vamos a ver de cuánto fue el avance Se recuperan yardas perdidas por el castigo Están ahora en segunda Y 16 por avanzar Aquí va Nicolás Va al aire Suelta el brazo En el hombre Incompleto Eugenio Rodríguez Se pierde la oportunidad de escaparse de las diagonales Le rebota el balón en las manos Y para suerte de Cowboys Queda incompleto el pase Acá va Nicolás Otra vez al aire Busca ya la izquierda Cambia de receptor Cuarta oportunidad No hay más para Cimarrones Van a tener que entregar la ofensiva El despeje es bueno Ya en el final No pide recepción libre Y se termina llevando el castigo Regresan los controles Cowboys Titi manejando la ofensiva de Lomas Verdes Dos corredores en el backfield para Cowboys Titi hacia allá con Mateo La regolada al lado derecho Pero de inmediato la defensiva sobre el corredor No dejan ir muy lejos a Mateo Y es El número dos Quien desde lo profundo del periódico bajó Gustavo A frenar la carrera de Mateo Nuevamente Titi buscando un largo yardaje Para mantener la ofensiva Allá busca una confusión entre los corredores Finalmente resuelve Con Mateo Pero esta confusión de entrega Ayuda a que la defensiva Detenga atrás al corredor de Cowboys Tercer oportunidad Quince por avanzar para Titi Titi y compañía Buscando cruzar la yarda 37 Para mantener el ataque de Cowboys Hombre en movimiento Ahí se para un poco Entrega Titi a Mateo Mateo nuevamente Frenado atrás de la línea de golpeo Vamos a ver quien fue el del Tacleo, el de la captura del corredor Es el número ocho Número ocho de Cimarrones Josua Cedeño Quien frena a Mateo Y obliga a Cabo A entrar con equipos mundial de despeje Cuarta oportunidad Situación de despeje Aquí viene Luca Buen despeje El bote favorece Por ahí de la yarda 49 Sale el balón Y desde ahí Cimarrones Con nuestra primera oportunidad En este tercer cuarto del encuentro Listo Nicolás Primero y diez Balón en la yarda 49 Terreno que defiende Cowboys Allá va Nicolás Se espera con el segundo corredor Entregó el balón Pero así como lo entrega Le llega la defensiva De Cowboys Luca Quien defiende la carrera de Cimarrones En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Nicolás Con largo por avanzar Esconde el balón Suelta el brazo Le llegó el golpe Y es incompleto Y es incompleto A punto de llevarse el balón Emiliano Arce Entre tres defensivos Lo malabreó mucho Le testerearon los brazos Incomodaron la recepción Incompleto el pase para Cimarrones Tercera oportunidad Tercera oportunidad Corre A correr por el lado izquierdo Sigue moviendo las piernas Y bueno el avance Por parte de Maximiliano Valdés Es el hombre que recorre por el lado izquierdo Toda la pradera De la defensiva de Cowboys Acercándose al primero y diez Faltan cuatro yardas Cuarta oportunidad Vamos a ver si mantiene la ofensiva Nicolás O entre equipo especial de despeje Ahí va Nicolás manteniéndose en el ataque de Cimarrones Va a localizar el resultado Tiene completo Número dieciocho Y Vamos a ver si le alcanzó Por el primero y diez Pase de nueve yardas Pase de primero y diez Para Cimarrones Pase de Nicolás A destirar Rodríguez Martínez Esta pequeñita que completa el envío Es bola para Cowboys Pierde la bola Cimarrones Es ahí el número doce Quien recupera el fútbol Por parte de Cowboys es Max Max el número doce En el jersey Quien Le regresa la ofensiva a Cowboys Ahí va la Primera oportunidad Diez por levantar Titi en los controles Engaño con el primer corredor Va a ir con el receptor Se le da toda la vuelta al canto Empieza a doblar de esquina Ya lo alcanzaron Diez Luka Luka apareciendo de nuevo Ahora En la ofensiva de Cowboys A carrera de veinte yardas Por parte de Luka Diez Primero y diez Para Cowboys Titi en los controles Ahora con Mateo Bola Bola Libre Bola Libre Bola Libre Y el balón es para Cimarrones Mateo no puede controlar el pit Que le mandó Titi Y es Emiliano Arce Quien recupera la bola perdida por Cowboys Justo en el final del tercer cuarto Cimarrones Regresará al inicio del cuarto cuarto Con la ofensiva Primera oportunidad para Cimarrones El pase ¡Cosietos! Bueno Nicolás Conecta el pase Con Eugenio Rodríguez Toto Consiguió seis puntos más en el inicio del cuarto cuarto El extra es malo El castigo es en contra de Cowboys Así que se va a repetir el intento del extra Marca no play pros al momento Catorce cimarrones Cero Cowboys Cero Cowboys Adelante equipo Adelante equipo Adelante Quince puntos ahora Quince puntos ahora Para el equipo de casa de Querétaro Cero para la visita de Lomas Verdes En este cuarto cuarto de la categoría infantil especial Semana inaugural en UNEFA 2022 ¡Aquí viene Citi! Y los controles en el backfield A Mateo y Luca Hombre de movimiento Max también sale a bloquear Acá viene Luca Hace bien el recorrido La defensa de Cimarrones Ya empezó a agarrar velocidad Pero le alcanza a frenar El número cuatro Johan Sánchez Por parte de Cimarrones Segunda oportunidad Y entró rápido la defensiva Deteniendo a Mateo de inmediato Este número 52 Franco Velasco Tercera oportunidad Allá va la resbalada con Luca Al lado izquierdo Rompe un par de contactos Sigue de pie Un corte más Sigue moviendo las piernas Gran esfuerzo de Luca Rompió y evadió a Tacleos Hasta que Finalmente se le acabó El espacio Para seguir Evadiendo adversarios Así que tendremos Primeros días Para Cowboys Tenemos Esta Primera oportunidad Se mantiene Titi en los controles Tiempo fuera Por parte De Cimarrones Ahí está Cimarrones El pase Luca busca La recepción Lo lampareó El sol Incompleto Y en el envío Hay un pañuelo Se marca Interferencia De pase Y hombre Inelegible Así que Vamos a ver Cual de los dos Se aplica Cual de los dos Ahí va Titi Con Luca Luca sigue moviendo Las piernas Se aferró El defensivo No lo dejó escapar Y tendremos El taquilado Defensivo Por Joshua Cedeño Quien se aferró A Luca Y no lo dejó escapar Tercera oportunidad Y el número 5 Cora va Que Ya voy Intenta Intenta Con Max Max En una reversible Con Luca Luca le está Encontrando el espacio Y fueron por él Gustavo Es quien lo termina Tacleando Y evitando Que llegue El primer 10 Para que Obtuviera La primera oportunidad Está la cuarta oportunidad Se la jugó Cowboys Y consigue Sallarda De primero y 10 Es Titi En una core Váquez Quien consigue Mantener la ofensiva Para el equipo De Lomas Verdes Allá busca Busca Receptor Y es incompleto Titi mandó Y soltó el brazo Pero era difícil Entre tres defensivos Que completara el pase El receptor De Cowboys Segunda oportunidad Número 22 Luca Recibe la bola Empieza una serie De cortes Pero no puede Encontrar el espacio Perfecto Para Para ganar Yardas Y ahí está Número 59 De Cimarrones Deteniendo A Luca Justo en el cruce De la línea de golpeo Tercera oportunidad De Cimarrones A tratar de frenar La ofensiva De Titi Todos los papás De Titi Tiene que correr Titi Encuentra el espacio Moviendo las piernas Atacando al lado derecho Y Cruzando la yarda 30 Para tener Primera oportunidad Con 10 Para avanzar Para Cowboys En un escape Del core Váquez De Lomas Verdes Ahí va la carrera Titi deja el corredor Ir por el centro del campo Eugenio Rodríguez Participa En el tacleo Y evitan que Cimarrones Se acerque a las diagonales Se acaba el tiempo En este cuarto cuarto Titi busca romper el cero Para Cimarrones Abre la formación Con doble gemelo Regresa Mateo No Es el engaño con él La carrera Por el lado derecho Con Luca Intentaba doblar la esquina Pero ahí está Eugenio Para Detener a Luca Que intentaba cruzar El plano Del primer 10 Titi En los últimos minutos Del cuarto cuarto Hombre de movimiento Mateo A la pasada por atrás El engaño con él Suelta el pase El escape Con Luca Luca Busca Yardo De primer 10 Pero ahí está El número 2 Gustavo Para frenar El ataque aéreo De Cowboys Ahora va a suelta el pase A las diagonales Y es Incompleto Y con esta jugada Se acaba El encuentro El encuentro Debut De cimarrones Después de dos años De espera Empiezan con el pie derecho Los de Querétaro Ganando el partido A la visita A la visita A la visita de Lomo Verdes Marcador final Play Pro 15 para cimarrones Cero para Cowboys Cero para Cowboys En esta categoría infantil especial Onespa 2022 Categoría infantil especial Con la visita de Lomo Y con esta jugada De cimarrones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!